Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal ComprarDardos.com Hoy continuamos con las reviews de productos, en este caso unos dardos Los dardos Target Carrera VStream V1 Unos dardos bastante especiales, diseñados a imagen y semejanza de los dardos Elysian 3 Esa serie especial que hace Target todos los años, con un número de serie limitado Bueno, ya sabemos lo que son los dardos Elysian Estos dardos, haremos el unboxing, os mostraré el detalle, veréis el perfil, las dimensiones exactas Jugaré un poquito con ellos y después os daré mis conclusiones Así que como tenemos faena, no me rollo y ¡vamos para allá! Como podemos ver, el paquete o el formato en el que vienen los dardos es el clásico estuche de Target Para las series de 90% Tusteno, que estamos acostumbrados desde hace ya bastantes años La caja con los tres dardos montados, mostrando uno entero El logotipo de la serie Carrera, el logotipo del modelo VStream En este caso nos indica el peso, 18 gramos, el modelo, como hemos dicho, los VStream V1 El logo de la marca y en la parte trasera nos indica el tipo de material que viene Las plumas Pro Ultra y las cañas ProGrip normales Y nos especifica que el mecanizado VStream es este mecanizado especial y patentado por Target Darts Para abrirlo como es habitual, la pequeña solapa Que nos despliega el soporte de goma espuma en el que vienen los tres dardos Luego ya en la parte trasera El pequeño catálogo Las instrucciones para activar la garantía de por vida de los cilindros Y el sello del peso al que están equilibrados los dardos Un estuche bastante sencillo y funcional Habitual en los productos de Target, como digo, de 90% de tuxteno Nada novedoso hoy en día, ya que lleva bastantes años con ellos Pero bueno, como digo, bastante funcional Procedemos con el primer plano de estos dardos Os he activado la linterna para que veáis mejor el detalle de ese fresado nube de la parte delantera Y antes de empezar a comentar las diferentes características Deciros que estos son los VStream V1 de 18 gramos Son los que vamos a utilizar porque los de 20 tienen la misma longitud de cada una de las secciones Con la única diferencia de que la zona tanto del mecanizado en V como de los anillos Es 0,2 milímetros más gruesa que en estos de 18 gramos Por lo demás son exactamente iguales en cuanto a longitud y tamaño de las diferentes secciones Este cilindro es un cilindro de distancia media-larga de 48 milímetros de longitud Es relativamente fino como vais a ver en el perfil al detalle Y tampoco tiene mucho que mencionar ya que está muy bien definido Esta parte trasera de descanso para la rosca con el logotipo de la marca Unos anillos que como podéis ver son bastante separados y profundos Que dan un buen control, un buen grip Y el especial mecanizado, este VStream Que evoca a los Target Elysian 3 Un dardo de unas características y una gama infinitamente superior a este Y a la mayoría de los dardos en el mercado Que como podéis comprobar se basa en canales verticales a lo largo de todo el cilindro Y unos cortes longitudinales en diferentes direcciones Para formar esa especie de V característica que da nombre al modelo Incluso si te os dais cuenta podemos ver las diferencias del fresado en los canales Como podéis estar viendo en la parte trasera desde ahí hacia atrás Y esta zona gracias a las, ya sea a las mecanizados longitudinales Y estos inclinados en forma de V Por lo que veo aporta una cantidad de grip terrible, mucho grip El dardo se me queda casi hasta bloqueado Luego este detalle en color azul que vemos Es un tratamiento químico de nitruro de titanio Que va a hacer que el grip aumente Y además protege la superficie del dardo Con lo que la degradación, con el tiempo y el uso Va a ser más lenta que en otro tipo de modelos que no tienen este tratamiento Ahora vais a ver las animaciones del perfil al detalle Tanto de estos de 18 gramos como los de 20 Aunque ya os avanzo que la diferencia simplemente está en el diámetro Aunque el dardo parezca recto Realmente no lo es Y la zona del mecanizado de nube es ligeramente más gruesa Que la zona de los anillos En concreto 0,2 milímetros más gruesa Así que no me enrollo más Y veis el perfil al detalle ¡Suscríbete al canal! 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 Tras esta información Voy a jugar un poquito con ellos Con estos de 18 gramos Que es con lo que estamos viendo Todo Ya sea el primer plano en el detalle os he mostrado los dos para que lo tengáis en cuenta que tienen las mismas dimensiones y quiero comprobar que tal ese tipo de mecanizado en V que en el primer plano hemos visto que es bastante fuerte que tiene mucho grip y quiero ver como responde y como me adapto yo a él agarraré el dardo tanto por detrás como por la parte trasera como por la parte delantera con las diferentes opciones y ya en las conclusiones os comento que tal después de haber jugado con ellos y antes de comentaros las conclusiones de estos de estos dardos carrera VStream quiero comentaros como aporte que yo habitualmente juego con unos dardos de la misma marca que tienen dimensiones similares aunque el mecanizado es algo diferente creo que ya lo he dicho otras veces que utilizo los dardos Taddy Distinction Pixel de 6, voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a esos dardos por si tenéis curiosidad de ver como son y sobre todo os digo esto porque me he sentido muy cómodo con estos dardos son un poquito más estrechos tienen algo menos de diámetro que los que utilizo habitualmente pero bueno los que yo utilizo no son rectos tienen una forma de doble cono como podéis ver en la imagen si vais a la URL del artículo y son un poquito más cortitos 4 milímetros pero están dentro del rango de dardos medios, medios largos que son en lo que yo suelo utilizar para jugar ya que me gusta tener un cilindro largo entonces partiendo de eso de que es un dardo que a lo mejor por características iniciales es muy similar a lo que utilizo normalmente me he sentido súper cómodo con él el grip en la parte trasera de los anillos es muy fuerte también aunque tengan anillos bastante separados que normalmente dan menos grip el mecanizado es bastante profundo y es bastante fuerte tiene la sensación de que el dardo no se te va a escapar aunque lo agarras por la parte trasera y luego en la parte delantera ese grip en forma de V que evoca a los Elysian te da bastante control es un grip fuerte pero no tanto como parecía cuando lo agarraba en el primer plano como os estuve comentando creo que tal vez en el primer plano apreté demasiado el dardo y me daba ese plus de grip habría que ver cómo evolucionan estos mecanizados tan especiales con el paso del tiempo vale que el tratamiento que tiene de nitrurro de titanio le va a hacer que sea más duradero y darle ese aporte de grip pero supongo que con el paso del tiempo tenemos que ser conscientes que los grips de los dardos siempre se van a ir reduciendo tanto en este modelo como en cualquier otro por tanto después de haber jugado con los dardos y todo esto que os estoy comentando creo que es un producto impresionante es un dardo que yo me compraría para mí no sé si es una vida de toque o no hay que reconocer que tiene un precio dentro de lo que es la gama alta o media alta no se puede obviar eso pero creo que es un producto que cumple perfectamente las expectativas y justifica el precio es decir no es un producto que está vinculado a ningún jugador que puede tener un incremento de precio solo por la imagen de ese mismo jugador aquí es un producto de serie es una gama hecha especial que tiene buen rendimiento que tiene muy buen acabado y la garantía de target que como sabéis ofrece garantía de por vida en caso de rotura de los de los dardos así que como puntos fuertes un gran grip un gran control un vuelo super regular yo me he sentido muy cómodo con ellos pero bueno también os digo que hay que tener el condicionante que utilice unos dardos muy similares y entonces a lo mejor la piedra de toque o mi opinión está un poco sesgada debido a eso y explicar por decir algún punto negativo pues que tienen un precio más o menos elevado y no a lo mejor cualquier jugador se atreve a gastar lo que valen estos dardos inicialmente o sea me refiero a una entrada a comprarte tus propios dardos decidirte por estos igual es para jugadores que ya llevan un tiempo jugando y saben que este dardo les puede venir bien eso lo digo siempre es conveniente comenzar con rangos a lo mejor más bajos en cuanto a escala de precios salvo que tengamos muy claro que es lo que queremos y como lo lo queremos y nada más que me ha gustado mucho este producto que espero que a vosotros también y si no al menos os haya servido para conocerlo de piedra de toque o simplemente para interesaros tanto por este producto como por la marca que ya sabéis que Tarrit es uno de los fabricantes con mejores acabados y productos más finos por decirlo de alguna manera así que aquí va a concluir este vídeo aprovecho como hago siempre antes de acabar pediros que os suscribáis si no estáis suscritos que deis a me gusta el vídeo si os ha gustado que deis a no me gusta si no os ha gustado que comentéis lo que queráis o si os ha quedado alguna duda o algo que no he explicado yo bien me lo decís aquí abajo en los comentarios que podéis contactar con nosotros también o seguirnos a través de nuestras redes sociales facebook instagram twitter y nada más que tengáis un buen día que paséis un gran fin de semana que la vida os vaya bien hasta luego que pases un gran fin que pases un gran fin Gracias por ver el video.